Humberto de la calle regaña a Oti Patiño y le recuerda que Iván Bordisco no tiene derecho a la rebelión, como Enzo pidió. El senador se pronunció duramente por la salida del comisionado de paz, quien dijo que el líder de las disidencias tenía derecho a reorganizarse. Oti Patiño, alto comisionado de paz del presidente Gustavo Petro, hizo una muy polémica declaración sobre el peligroso anuncio que hizo las disidencias de las partes Iván Bordisco de crear un nuevo bloque, cuya actividad criminal estará concentrada en tres departamentos. En la casa de Nariño, Patiño se refirió a esa movida criminal como una reorganización interna de las disidencias y aseguró que tienen todo el derecho de hacerlo. Creo que el anuncio es una reorganización interna que ellos tienen y, si conlleva esa reorganización interna a que respeten a la población, que respeten el cese al juego, pues bien, pero es una reorganización interna que ellos a la cual tienen todo el derecho de hacerla", sostuvo Patiño. Y agregó, creo que están conformando en bloques, creo que están agrupando frentes, es lo que yo entiendo que está pasando y, si eso contribuye a que tenga más responsabilidad sobre frentes, que a veces cada cual hace lo que quiere, sin que haya una responsabilidad central más centralizada, pues bienvenida sea esa nueva reorganización de los bloques. Para ser más preciso, Patiño además aseguró que ve en esa vía incluso un camino para que los grupos delincuenciales actúen mejor. Ojalá conlleve, como le digo, una mayor responsabilidad en respeto a los derechos y libertades de la población. Que cada printeis la da Goberto Ramos, la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, de alguna manera han venido respetando el cese al fuego y respetando la población, dijo. Sus palabras levantaron una enorme polémica en el país y el rechazo de muchos sectores que consideran que, en el marco de los esfuerzos de paz total, no puede darse semejante aval a un grupo criminal macabro para atacar a la población. Una de las voces más críticas frente a lo dicho por Patiño fue la de Humberto de la Calle. Dice Oti que Bortisco está en su derecho de reorganizarse. ¿Cuál derecho? ¿Alude al derecho a la rebelión que nos viene de Platón, Tomás de Aquino o varios más? Se preguntó. Ya agregó que habría que decir que ese derecho desaparece frente a un gobierno legítimo. El M-19 dejó las armas, pero a juzgar por las palabras de Oti mantiene la descalificación en nuestro sistema político. Grave. Y aún más, si quiere encabeza al gobierno militó en sus filas. Es como desconocer su propia legitimidad. Hace unos días, semanas confirmó que el gobierno piensa reanudar este mes la mesa de diálogo con las disidencias de Mordisco. La decisión se tomó una semana después de que el propio presidente Petro suspendiera al césar fuego en tres departamentos con ese grupo armado, por los hechos de violencia contra poblaciones indígenas. Fuentes cercanas a este proceso confirmaron que en abril arrancaría la sesión extraordinaria para después darles paso a reuniones por regiones. Uno de los principales diálogos se concentrará en el departamento del Cauca y el quinto ciclo de diálogos de paz iniciaría entre el 15 al 22 de mayo, en el municipio de Ocaya, norte de Santander. Días antes, Mordisco había levantado otra polémica cuando le respondió al primer mandatario así. Presidente Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. En el mensaje publicado en una cuenta de X, la máxima cabeza del EMC agregó, además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo.